Mucho cuidado, mira, con mi nalaga mucho cuidado, niño, cuidado, mucho cuidado, con mi nalaga mucho cuidado, cuidado. Muchísimo te falta, muchísimo te falta para llegar donde estoy yo, ya quisieras tú, ya quisieras tú, llegando donde estoy yo. Estás intensa, mami. Estás intensa, no, tú no me busques, no me busques, yo vengo hoy más bajita, vengo más bajita, que la hierba en el estadio Los Marlins. Déjeme decirle algo con todo el respeto, porque usted sabe que yo le trato con mucho respeto. Gracias. De la primera vez que usted vino a esta, la combinación de sus labios con, escúcheme señor, señor director, escúcheme por favor, la combinación, por favor, la combinación de sus labios con la combinación de su blusa en homenaje a Selena y la combinación de la pintura de sus uñas de dedo, de los pies. Es una combinación, eso es una cosa que se usa, eso se usa mucho ahora en Europa. Esos colores abstractos así. Vamos, vamos a millón. Mira, mira Indira como ha escondido, todo dijo, wow. Tú crees que ella pueda conmigo, tú crees que ella pueda conmigo, no mi amor, no. Y también nuestra productora dijo, y hay que decir algo de las pestañas. Yo soy más fuerte, más fuerte que el sol de agosto, pídese eso, conmigo no hay quien pueda. Pero vengo hoy, vengo hoy picadita, vengo picadita, picadita, no, 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 no. Yo me relajo con el temita ese cuando ellos me lo ponen ahí, pero vengo picadita, picadita, picadita. Vengo picadita que a mí me da lo mismo adobar un puerco con champú que lavarme la cabeza con cebolla y ajo. Te lo estoy diciendo de verdad.